Agua de Quito Saludos a la audiencia, me permito empezar por lo bueno, recordándoles lo que es visible. La empresa pública municipal de agua y saneamiento de Quito destina 23.3 millones de dólares al plan lluvias. Así es, el plan 2023-2024. Con esa suma o esa previsión se hacen reparaciones de colectores, redes de alcantarillado, estructuras de captación en quebradas. Si esto es así, y es obvio que lo es, haz tu parte, por favor. No botes basura en las quebradas y en las calles. Con tu apoyo y tu cuidado, Quito renace. Bien, entremos en tema hoy día. Bueno, voy a dividirlo en dos. La señora González obviamente es una persona que no responde por sí misma, tiene un déficit de preparación académica, de preparación profesional. Y claro, todo pone en manos de su asesor, que como sabemos, es del expresidente Correa. Y a la gran mayoría de demandas de un pueblo herido, de una sociedad al borde del hundimiento, no se puede decir, ya lo hicimos, ya lo hicimos, porque lo que preferimos los ecuatorianos es que alguien apueste por el futuro. Que alguien apueste por el futuro. Por su lado, el joven Novoa, adornado de un currículum vite profesional, académico, envidiable, la impresión que dejó, que me dejó por lo menos a mí, fue que no se preparó, no se preparó como debía hacerlo. A una entrevista, por modesta que sea, uno tiene que ir preparado, preconcebido, pensando, haciendo un ejercicio mental de lo que le van a preguntar, de lo que se puede contestar, de aquello que no se debe decir. Una entrevista cualquiera, ¿sí? Para un debate en el que estuvieron millones y millones de ecuatorianos pendientes, había que, esta es mi opinión, que prepararse mejor. Es decir, todo su aval, académico, profesional, su seriedad, su adustez, su gravedad, porque parece un chico muy maduro, debía haberse sintonizado mejor con una preparación adecuada para el debate en concreto. Hasta aquí la primera parte, la segunda. No podemos los ecuatorianos dejar en veremos una inversión, más bien dicho, más que inversión, fue un atropello a los recursos públicos, el proyecto de refinería del Pacífico en el Aromo. No podemos dejar eso. La opinión de quien habla, respetando la opinión de los demás, es que ese proyecto debe seguir adelante. No hablemos de la refinería de Esmeraldas, que es un colapso y un sumidero permanente de recursos del Estado por una serie de causas. Eso nunca funcionó bien, ni funciona ahora. Pero hablemos de una refinería que es un desarrollo industrial enormemente redictivo. Claro que hay un alto costo, una inversión, aproximadamente 10 mil millones de dólares. Por eso es que habrá que buscar un socio estratégico que quiera unirse al Estado ecuatoriano para hacer la refinería del Pacífico en el Aromo. Ha habido ya un movimiento de tierras y eso tiene que ir adelante. Una refinería es un negocio redondo y de una recuperación permanente a lo largo de los años. Porque vamos a depender del petróleo y la petroquímica, muy lamentablemente vamos a depender por muchos años, lustros o tal vez décadas más. Una refinería es una industria costosa, tecnológica, de separación. De ahí se extraen gasolina, kerosín, aceites, grasas, gases, gasóleo, diésel, etcétera, etcétera. El petróleo por sí mismo, voy a ponerlo así exageradamente, no vale nada. El petróleo refinado es un negocio redondo. Y termino poniéndoles un ejemplo. Japón no tiene materia prima, no tiene nada, salvo terremotos y tsunamis. Y el único aval que tiene es un pueblo extraordinario, un pueblo, un pueblo superior. Y lo subrayo esto, un pueblo superior. Eso tiene Japón, ningún recurso natural. Pero tiene 23 refinerías, 23, y vende los derivados de la refinación a un ojo de la cara. Le entregan petróleo, petróleo en barriles que vale 10, 15, 12 veces menos. Eso es Japón. Y eso es una refinería. Adelante, por favor, quien quiera que vaya a ser el próximo gobierno con la refinería del Pacífico y la refinería del Aromo. Que hay trabajos adelantados y no podemos perderlos. Bueno, les recuerdo, mis amigas y amigos, Con el invierno, el agua de Quito intensifica su cuidado de sumideros que son parte del mantenimiento del alcantarillado para prevenir inundaciones. Si esto es así, entonces nos toca hacer nuestra parte. No botemos basura ni desperdicios en quebradas y en calles. Con nuestro cuidado y nuestro apoyo, Quito renace. Gracias. Agua de Quito mantiene operativo los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1,200 sumideros. Reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte. No botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3,237. Elecciones anticipadas 2023.